...tengamos la oportunidad de estar por encima de ellos. Y arrancamos muy bien, arrancamos con dos victorias, una por 4 a 0 frente a Bransen y la fecha 2 fue un 5 a 1 contra Talleres. Después tuvimos un empate, pero siempre ahí con el primero, que iba a tener un partido más que nosotros, que la tercera fecha fuimos libres. Teníamos una diferencia de dos puntos, un punto y nada, lo supimos manejar, estuvo bueno también correrlo de atrás, a veces nos ha tocado estar ahí entre los primeros puestos, que nos ha pasado ya tres veces, una salimos segundos también, se nos hizo más cómodo el ir de atrás, porque teníamos menos carga al estar teniendo que aguantar, estar punteros y eso también nos dio más fuerza para salir adelante. Bien, hasta esta fecha número 12, igualaron tan solo dos partidos, ¿cuáles fueron esos dos empates? ¿Cómo se dieron esos partidos? Si los recordás, por ahí quedan medio lejanos en el tiempo. Sí, no, no, los recuerdo muy bien, como no los voy a recordar. El primero es con Montoro, Montoro que venía siguiéndonos. Sí, sigue siendo escolta Montoro hoy. Bueno, Montoro, ese partido lo empezamos ganando nosotros y tenemos cuatro goles en contra. Los cuatro goles en contra son de pelota parada. Uno de penal y tres de centro, cabeza de gol. Forever el otro día fue así. Bueno, y Montoro nos hace dos goles, un centro desde el mismo lugar y un centro de la misma persona y la misma persona cabecea las dos veces. Dos a uno y lo empatábamos. Y sobre el final tuvimos la oportunidad de pasarlo al partido y bueno, ahí en la línea ya apareció una chica de Montoro, sacó la pelota. Se me acuerdo y después, bueno, Argentino Juvenil, que bueno, es un equipo que ya estaba descendido cuando nos tocó jugar a nosotros. Pero viste que esos partidos siempre son los más difíciles, son los equipos que se cierran, que te plantean un esquema que a veces es muy complicado de pasar. Y bueno, nosotros las veces que pudimos terminamos fallando ahí en la última puntada. Hasta tuvimos un penal que nunca habían querido amagar para patear un penal y quisieron amagar y la terminaron pateando al banderín del córner. Esos son los dos partidos que empatamos y que bueno, aparte que el rival hizo buenos partidos, no solo es eso. Bien, solo para remarcarlo, no es que nos querramos basar en esos dos partidos donde no sumaron de a tres, porque sería muy malo, muy maldito ponerse a fijar que empataron dos partidos. Volvemos con vos Marina, contanos un poco primero las sensaciones de tener a Mara en el equipo, que les aporta tanto gol y que bueno, en la apertura terminó siendo la goleadora y hoy por hoy queda una fecha también, pero ha convertido más de un gol por partido y me imagino que para ustedes debe ser muy positivo. Sí, la verdad que tener a Mara en el equipo es una persona increíble, como compañera también, es una persona dedicada, entrena mucho y nada, siempre está tirando para adelante, siempre está buscando lo mejor para el equipo y a veces también siempre se lo decimos que se carga como el equipo al hombro, ella no hace un gol y sale de la cancha como que no nos rindió, fallé como jugadora o lo que sea y siempre tratamos nosotros también de decirle que no, que somos un equipo, que nosotros trabajamos juntas para eso y que el gol puede ser de cualquiera, que no se sienta en esa posición. También aparte está Cleo, que también es una gran delantera y le aporta mucho a Mara y Mara le aporta mucho a Cleo, que creo que en los últimos partidos pasó eso, se complementaron muy bien ellas dos y pudimos sacar partidos adelante que la verdad que nos habían costado en otro momento, como todos los sanos, que en la apertura salimos 1 a 0 y ahora en clausura pudimos ganarle 4 a 0, hubo partidos así. Quizás caemos un poco en Mara porque es la que se lleva todas las miradas con la cantidad de goles que hace, pero es cierto que tienen un equipo muy completo línea por línea. Contanos un poco la gran fortaleza que tienen a nivel grupo para, bueno, esto que te preguntaba hoy, de lograr sostener este nivel a lo largo de todo un año que no es para nada fácil. Y la verdad que tenemos un grupo para mí altamente competitivo, la verdad que las jugadoras que tenemos, creo que Lucas te lo puede decir, empatamos dos partidos y para nosotras esos dos partidos perdimos, fue haber perdido tres puntos, no uno y no habernos llevado uno, ni siquiera. La verdad que sí, son jugadoras que siempre quieren más y te demandan eso, como que estás adentro de la cancha y todo el tiempo tiene que ser todo perfecto y a veces, bueno, eso también nos juega un poquito en contra, saber que teníamos buenas jugadoras, saber que podíamos dar mucho más y bueno, que a veces las cosas no siempre se dan porque el rival también propone, ¿no? Pero sí, yo creo que lo que tienen ellas es eso de querer ganar todo y la verdad que adentro de la cancha somos muy compañeras. Bien, Lucas, contanos un poco también la experiencia desde lo personal de ser campeón y bueno, ¿qué te ha aportado estar dirigiendo y conduciendo un grupo de chicas y estar integrando, ser un técnico del fútbol femenino? Bueno... Como técnico, te pregunto. Sí, como técnico y como persona y para lo que estoy estudiando también me ha dejado mucho. Yo, al principio cuando tomo Malvinas, yo la iba a ver a ella en los partidos, la he ido a ver cuando jugaba en otros equipos también y bueno, se me dio la oportunidad de agarrar después de que se hayan quedado sin técnico. Nada, yo estudio profesorado en Historia, me faltan unas materias para recibirme. La verdad que no tenía trato con un público, vamos a decirlo, o con un grupo que te esté oyendo, claro. Y bueno, lo tomé para desarrollar esa habilidad también y nada, a medida que iba pasando el tiempo, sentía que cada vez iba mejor en eso yo y iba mejorando también mi relación con las chicas, ¿no? Después llegamos a instancias en las que ya había pasado eso, ya no importaba eso, ya era otra cosa. Como técnico fui aprendiendo mucho las diferentes tipos de jugadoras que te puede tocar. Hay unas que se enojan porque por ahí no les salió, no sé, quería patear y meter el gol así que doble la pelota y termina pateando, metiendo la pelota y no, ella quería hacer lo otro. Y hay otro tipo de jugadoras que son más guerreras. O sea, te deja mucho, te deja mucho de conocer los diferentes tipos de jugadoras. Y bueno, nada, vamos a seguir conociendo jugadoras. Lucas, ¿cómo se hace, gracias a los dos por venir primero, ¿cómo se hace para seguir renovando los objetivos cuando ya se cumple todo? Porque bueno, ustedes lograron el campeonato, después la posibilidad del B, pero todavía siguen teniendo hambre de ganar, pareciera. ¿Cómo haces para tener al grupo siempre comprometido y además con ganas de conseguir más cosas? Bueno, eso mayormente es complicado, ¿viste? Las jugadoras se relajan o los jugadores o los equipos se relajan porque el objetivo está logrado. Y aparte, en esta disciplina no hay más, no hay más para jugar, si vos decís, por ahí en masculino, tenés un federal o tenés algo más. Claro. Pero acá la verdad que se mantiene encendida esa mecha gracias a que nos motivamos en mantener nuestros logros, en seguir estando ahí, en seguir siendo los campeones, en seguir manteniendo el invicto. Mirá, ahora estamos a una fecha, nosotros nos podríamos haber relajado y estamos pensando en mantener el invicto de un año, de un año completo. Lo mismo pasó el torneo anterior donde habían ido a Cacha de Fomento con el objetivo de mantener el invicto, parecía que se complicaba y después, si no recuerdo mal, terminaron ganando. Sí, hicimos como cuatro cambios en el entretiempo y salimos con todo. Mejor vayamos por otro lado. Sí, 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 ese día fue perfecto, la verdad, salimos campeón con las dos categorías, fue perfecto. Bien, Mari, contanos cómo es este grupo en la intimidad, porque tienen algunos casos particulares, por ejemplo el de Cleo, que es un personaje que siempre es un gusto hablar con ella, tienen a Mara, la goleadora, que además es un caso de inclusión dentro de lo que es el fútbol, siempre se mostró muy agradecida por cómo la trataron ustedes y la incluyeron. Y bueno, no sé si hay algún caso más como para nombrar, pero en líneas generales, cómo se llevan y cómo son las particularidades de cada una. La verdad que es un grupo muy divertido, siempre tratamos de, siempre estamos en contacto, tratamos de buscar la manera de estar unidas, de sacar el grupo adelante como sea, viste, hay mucha diversión últimamente. Joa, la verdad que parece calladita, pero Joa es terrible, también sí, los vestuarios son muy importantes para nosotras, nada, entrar al vestuario y por ahí empezar a regolearnos todo, pero para estar arriba, viste, para tener esa energía. ¿Hay música? Sí, hay, bueno, sí, a veces cuando tenemos partidos serios, viste, como estamos muy concentradas, quietitas, pero sí, sí, ponemos, ponemos, sí. Hay cuarenta, moza. Pacho también, Pacho que nunca quiere hablar, es terrible, pero bueno. Pero que pone en la canchita. Pacho, sí, sí, la verdad que Pacho nos ofrece siempre que llueve, por eso Malvinas también es un equipo que no pierde un día de entrenamiento, que creo que eso nos hizo fuertes también. Malvinas entrena si llueva, caiga granizo, lo que sea, siempre estamos entrenando. Sí, y también, bueno, la importancia de esto, de tener el apoyo, ustedes han ido contando diferentes situaciones que vivieron en el club, pero lo hablamos siempre a nivel general, siempre es importante que desde las instituciones apoyen al fútbol femenino para que pueda crecer. ¿Cómo viven en general este momento del fútbol femenino en la liga? Que hoy las tienen como protagonistas, pero que hay muchos equipos que están también surgiendo abajo, que buscan también tener su lugar. Sí, la verdad que es complicado. Nosotros ahora quizás sí estemos un poco, estamos con el club mejor. La verdad que, nada, que los que manejan, Quique y Lili, nada, tenemos mucho contacto con ellos, Quique con Lucas, la verdad que un montón. Siempre que, por ejemplo, justo estas últimas dos semanas, nosotros nos toca la cancha los martes y ha llovido. Entonces nosotros les decíamos, por favor, nos estamos peleando el torneo, cámbianos el día. Y se complica porque la verdad que los horarios están como muy, viste, entreno a la reserva. Malvinas pelea también con los varones. Claro, viste, hoy, yo hablo mucho con Lili, uy, Marina, hoy entreno a la primera, hoy la reserva, pero fíjate si pones a las 3 de la tarde de última o a las 10. A veces los horarios no se nos dan, pero bueno, la predisposición de ellos para ubicarnos un lugar cuando lo necesitamos, bueno, está. Así que, nada. Lucas, vemos la reserva, no sé si querías agregar algo de esto también, pero veo la reserva invicta también en la tabla. Bueno, también siguen ahí con las chances intactas, pero además un equipo que se acostumbró a no perder. Decinos de esas dos cosas. En realidad, bueno, también aportar a lo anterior que dijo Marina, es que, nada, también hay un muchacho también en el club, que es Gonzalo Poggio, que también ha jugado, que es hijo de Quique, que ha jugado también en el club, él a mitad de año ha escuchado los reclamos de las chicas, ha escuchado nuestro reclamo de que necesitamos más ayuda, más presencia del club, se ha acercado, nos ha dado una mano grandísima, la verdad, grandísima la mano que nos dio. A él quiero estar agradecido. Creo que el logro de la segunda parte del año también tiene como base esa presencia que él estableció, porque no estaba, claro, no estaba esa ayuda y bueno, nada, también me gustaría dejar también que se podría acercar también el presidente con las chicas, no solo este grupo de personas que son de la comisión y que representan bien a la institución, sino que también estaría bueno que se acerque el presidente a ver a las chicas, a ver a las chicas, a saludarlas, a felicitarlas, están a un paso de ser invictas por un año completo y eso no es poca cosa. Y después... La reserva que hice cuenta si no tiene chances, pero sí tiene chances de ser invicta también. Claro, tiene chances de ser invicta, la verdad que, bueno, es un grupo que ha estado en complicaciones a veces, nos hacemos responsables también porque han quedado jugadoras de primera división, han quedado embarazadas, han tenido lesiones y siempre la que sufre el castigo es la reserva porque tenés que... Sacar de ahí. Claro, claro, claro. No sé, las centrales que jugaron el partido con Everton, un ejemplo. Después tengo la que juega de lateral por izquierda, ahora en primera también son chicas que vinieron de la reserva. Y nos hemos tenido que acomodar con jugadoras de reserva. Y, bueno, a su vez, bueno, el año va cambiando para todos, hay chicas que no pudieron seguir, otras que priorizaron otros objetivos porque ya eran campeonas de la liga, como para mantenerlo. Y, bueno, hemos perdido también un total de jugadoras muy importantes que eran importantes para el equipo también. Bien, tenemos que cerrar, ya son, nos pasamos, así que le pedimos disculpas a la continuidad de la programación de Radio Única. Diez segundos cada uno para mandar saludos si quieren y si no, gracias por haber venido. Bien, bien, bueno, quiero mandar saludos a las chicas de Malvinas, a mis compañeros de cuerpo técnico, a la hinchada. Quiero agradecer en especial a Raz, que nos ha colaborado con la ayuda para tener un juego de camisetas nueva. Quiero agradecer a Adrián Lucero, quiero agradecer al Toque Fútbol 5, que es la canchita en la que entrenamos siempre, y a Pablo Zavala, que es entrenador de nuestros arqueros. Dale, un abrazo para todos ellos, de parte de nuestra también, a todo el plantel también que se ha consagrado. Cerramos con Mari. Sí, también quería remarcar la ayuda de los sponsors, que la verdad que nos sirvió de mucho. Y nada, saludo a todo el plantel, y bueno, gracias. Gracias por venir, felicitaciones a Malvinas Campeón, y gracias a Aldo que estuvo en la operación del programa. Y a ustedes, nos vamos, y volvemos si todo va bien el viernes a partir de las 6 de la tarde.